Pinos gigantes, desfiles, plazas decoradas con luces y adornos navideños forman parte de la celebración decembrina que miles de tijuanenses disfrutan para conmemorar la Navidad. Las plazas de Tijuana lucen grandes cascanueces de varios colores en sus entradas, que le dan la bienvenida a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que arriban a estos lugares y se toman fotografías con las llamativas decoraciones. Carros decorados de colores verde y rojo, luces brillantes y duendes desfilando son algunos eventos que se realizan en Tijuana en el mes de diciembre para alegrar a los niños y personas de todas las edades. Un inmenso árbol iluminado es contemplado diariamente por miles de personas que transitan en sus carros para ir a trabajar, pasear o cruzar hacia Estados Unidos para realizar sus compras, visitar a sus familias o laborar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.